Bienvenidos a una sesión de la tarde que va a ser un reto por la hora, como podéis imaginar, y también va a ser un reto porque a nuestros ponentes les hemos pedido un esfuerzo también de síntesis. Vamos a hablar de experiencias. Esta mañana se ha reflexionado y se han analizado diferentes problemas o temáticas o retos que la inteligencia artificial o que realmente lo que son las nuevas tecnologías están haciendo, realmente están generando en el comercio urbano. Esta tarde vamos a reflexionar sobre experiencias directas, lo que a veces en las mesas académicas o en los congresos académicos se definen como best practice, es decir, qué es lo que se está haciendo bien en otras partes de nuestro país, en el caso concreto alrededor de España. Y vamos a hablar y vamos a escuchar a cuatro diferentes ponentes, como veis ahí, con cuatro diferentes proyectos. Empezaremos primero con la experiencia del Consorcio del Pacto Territorial para el Empleo, Pactem Nord, de la mano de Sonia Casaus, que nos cuentará qué están haciendo para impulsar el comercio y para dar respuesta a las necesidades de las personas que trabajan en este ámbito en Valencia, o mejor dicho, en el área metropolitana de Valencia, como nos dirá Sonia. Y luego daremos paso a otras experiencias más próximas, como el de José Mari, que nos hablará de lo que están haciendo en Bilbao y que iremos introduciendo, o en Mataró, en el Ayuntamiento de Mataró, y tendremos una ponencia de la mano de Ángel y de Lala, que nos contarán la experiencia del Ayuntamiento de Mataró. Y finalmente terminaremos con Beatriz, que nos contará qué es lo que se está haciendo en Málaga. Entonces, le voy a dar paso para empezar esta sesión con un tiempo que nos hemos dado para poder estar dentro de los límites y para no matarnos, porque es la tarde, ¿sabéis? Y os agradecemos por vuestra presencia y vuestra atención. Entonces, le doy paso a Sonia para que nos cuente de experiencia de Valencia. Vengut, Sonia, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Yo me voy a levantar a pasaros, bueno, no sé si os van a proyectar la... No, igual le tienes que dar tú con el... Ah, ya está, sí. Eso es. Lo único, para mover las diapositivas cuando tú quieras, con el pasador que está allá arriba. Aquí. Vale. Vamos a ver. Sí, vale. Estaba comprobando que iba. Bueno, pues nada, yo vengo de Valencia, de la zona norte de la ciudad de Valencia. Somos un pacto territorial por el empleo. Y, bueno, os he dejado aquí en la portada el título de mi explicación, que es qué estrategia hemos llevado a cabo en estos cuatro años, del 20 al 23, en materia de fomento del asociacionismo comercial y del comercio de proximidad en la comarca de Lortanor, que es esta zona norte de Valencia que os decía. Yo os he dejado esta imagen como eslogan que nosotros utilizamos para fomentar el comercio local, con las palabras clave que utilizamos, que son proximidad, profesionalidad y ocupación, ¿no?, empleo. Y, sobre todo, queremos fomentar el valor de las personas, que es lo que nos diferencia al comercio de proximidad de otros formatos comerciales. Bueno, pues como os decía, ¿quiénes somos, no?, ¿quiénes hemos llevado adelante esta estrategia? Pues, de una parte, el Pacto Territorial por el Empleo, que fue un pacto que firmamos en el año 2001 los 23 ayuntamientos que conforman la comarca, junto con las principales asociaciones empresariales y sindicales del territorio. Posteriormente se fueron añadiendo algún sindicato más y la Federación de Asociaciones de Comercio y Empresa de la Comarca, FACENOR, que lo veis ahí, que son el otro gran núcleo que os he puesto a la otra parte, una foto de las personas que conformamos esa federación. Bueno, yo, en concreto, desde el Pacto Territorial, somos la secretaría técnica de esta federación y está conformada por 17 asociaciones de comercio locales de diferentes municipios de la comarca. Bueno, aquí os he querido reflejar un poco cuál es nuestro ámbito de actuación, ¿no?, sobre dónde nos estamos moviendo. Bueno, pues, como os decía, somos la parte norte, todo el área metropolitana, nosotros seríamos la parte norte, los 23 ayuntamientos, 23 municipios, somos unos 306.000 habitantes y os he puesto ahí unos conceptos clave. Fundamentalmente, en nuestro territorio somos sector servicios, es nuestro principal generador de empleo, nuestro principal motor de desarrollo económico. El 80% de las personas que trabajan en nuestro territorio lo trabajan en el sector servicios y, en concreto, dentro del sector servicios, como veis en el gráfico, pues casi el 21% de ellos lo hacen en el comercio al pormenor. Y luego, pues, tenemos los problemas que, como cualquier área metropolitana de cualquier gran ciudad, tenemos, que son los problemas de evasión de gasto a la ciudad de Valencia. Es verdad que tenemos municipios más pequeños, de menos de 20.000 habitantes, que los desplazamientos en sus compras los hacen en los municipios más grandes, de más de 50.000, que tenemos dos. Pero estos municipios, la gente que está empadronada en estos municipios más grandes, son los que están más próximos a la ciudad de Valencia, son dos kilómetros aproximadamente, y son los que están teniendo sus desplazamientos en sus compras a la ciudad de Valencia. Pues todo esto es lo que a nosotros, como pacto territorial, nos hace pensar en cómo trabajar para fomentar el comercio en nuestro territorio. Bueno, y dicho esto, a ver, ¿veis la tabla? Es que desde aquí no la veo. Ah, pues ahora, mira. Vale. Bueno, pues en el año 2020, lo que tratamos de hacer fue marcar unas líneas estratégicas. Durante el primer año, durante el año 20 y año 21, dentro del observatorio de empleo que tenemos en el pacto territorial, junto con la Universidad de Valencia y agentes clave del territorio, hicimos un diagnóstico territorial. No solamente en el ámbito del comercio, sino también, pues, como entenderéis en un pacto, pues en materia de empleo, formación, digitalización, había diferentes áreas de estudio. Pero un bloque importante de ellos fue el área de comercio, ¿no?, el fomento del comercio. Y de ahí fue lo que sacamos cuatro grandes líneas estratégicas, con una serie de retos a los que abordar en los siguientes años. Estos retos no solamente los teníamos que abordar desde el pacto territorial, sino también desde los propios ayuntamientos o incluso desde las asociaciones de comercio. Y yo vengo a contaros aquí, pues, a daros unas pinceladas de alguna de las líneas que hemos llevado a cabo durante estos años en base a estos retos que nos marcamos. En concreto, os he querido hacer una diapositiva muy resumida en lo que nos hemos, estos tres años a lo que nos hemos dedicado, ¿no? En primer lugar, enfocamos una línea que era a la del emprendimiento y el reenfoque de diferentes comercios para que no cerrasen. Un segundo bloque dirigido al fomento del asociacionismo comercial y a dinamizar campañas comarcales de dinamización. Y el tercer bloque, que era enfocado a la digitalización y a enfocar a los comercios de manera más sostenible, sobre todo a través de la capacitación de la formación. Aquí, como ejemplos, en el primer bloque, en el de emprendimiento, pues, deciros que somos punto PAE del Ministerio de Economía, donde tenemos un servicio de atención a personas emprendedoras. En concreto, son dos compañeras las que están atendiendo a personas que nos llegan desde los diferentes ayuntamientos para que sean atendidos por nosotros, para esa creación de esa empresa, de esa microempresa. Y una de las líneas de trabajo que estamos abordando en estos últimos años es la del relevo generacional y la de poner en contacto a nuestros emprendedores que vienen con ideas muy interesantes y con comercios que sabemos que forman parte de nuestra red de trabajo, que, bueno, pues, o que se van a jubilar o que quieren cerrar por diferentes motivos, intentarles poner en contacto. En el siguiente bloque, en el del fomento del asociacionismo, que vimos como una de las líneas estratégicas más importantes, la de trabajar en equipo, que aquí a lo largo de la mañana se ha comentado en varias ocasiones, el trabajo colaborativo entre los diferentes comercios. Bueno, pues, desde el año 2009 que se firmó o que se creó la Federación de Asociaciones de Comercio, se han ido adheriendo asociaciones hasta ahora mismo, que son las 17 asociaciones de comercio. Y, bueno, pues, lo que hacemos con ellos es trimestralmente organizar reuniones de trabajo donde, bueno, pues, a principios de año planificamos todos los retos, todas las líneas estratégicas o todas las iniciativas y proyectos que queremos abordar y las vamos llevando a cabo. Esto, además, sirve como mucho de fomento de lluvia de ideas, ¿no? Y entre ellos les va muy bien el, pues, yo he hecho esta cosa o esta campaña o me está yendo bien y esto me está yendo mal. Y entre ellos, pues, intentan aprender unos de otros, ¿no? Es una muy buena práctica de la que yo, además, me siento súper orgullosa de formar parte. Vale, aquí una de las cosas que hicimos en estos tres años y a petición, sobre todo, de las asociaciones de comercio que habían visto en la fase diagnóstica cómo estaban perdiendo asociados en sus asociaciones, pues, desde el pacto territorial les aportamos durante dos años que duró esta iniciativa a un técnico, un asesor de empresas, que lo que hizo fue acompañamiento a las asociaciones de comercio locales e ir puerta a puerta de los comercios que no estaban asociados para un poco difundir con material de trabajo las bondades de lo que era trabajar en equipo formando parte de las asociaciones y que, bueno, que esto al final hemos visto que ha dado muy buenos resultados y que las asociaciones están, pues, regenerándose actualmente. Otra de las buenas prácticas que os queríamos comentar que hemos hecho ya en materia también de fomento del asociacionismo comercial son encuentros o congresos nosotros le llamamos Torbada en Valencia encuentros que hacemos comarcales una vez al año hemos hecho cuatro, hace dos semanas hicimos la cuarta edición y, bueno, pues, alrededor de entre 200 y 300 comercios se unen un domingo un domingo por la mañana cada año lo hacemos en un municipio diferente y en esa jornada de mañana lo que hacemos es pues hacer una sesión de networking sesiones de motivacionales para ellos hacemos también una mesa de buenas prácticas ay, perdón no te preocupes, Sonia tú tomas agua y mientras Sonia toma agua o sea, fijaros en una cosa que a mí está llamando la atención mucho y supongo que a vosotros también es que cuando vemos fotos de vuestro proyecto de lo que estáis haciendo en Valencia es que son fotos de gente que se reúne es decir, lo que esta mañana salía en muchas de las palabras era esto del match, ¿no? de cruzar, de encontrar personas que tienen una experiencia esto me recuerda, siendo profesor de economía perdonaréis mi volver a casa me recuerda como a las finanzas donde hay gente que tiene dinero gente que no tiene dinero y al final beneficia a los dos juntarse el que tiene dinero no sabe qué hacer con su dinero y el que realmente lo necesita pues necesita tener estos recursos entonces me recuerda o sea, no sé por qué pero viendo estas fotos me da la sensación como de que realmente al fin y al cabo lo principal son lo más importante son las personas en todo esto que estáis dinamizando corrígeme si me equivoco eso es porque hablando de inteligencia artificial bueno, luego igual te preguntaré al final pues la inteligencia artificial y la tecnología sí pero las personas son el centro perdóname que te he cortado gracias perdonad que llevo un trancazo bueno y nada por último de estos encuentros deciros que organizamos unos premios al comercio local y tratamos de en diferentes categorías pues hacer entrega que las propias asociaciones de comercio proponen a comerciantes para como candidatos ese día se les hace entrega de pues eso de unos premios este año también en el 23 hemos acabado ahora también una iniciativa que consistía en dinamizar las ferias locales de comercio habían bajado mucho allí en nuestro territorio habían bajado mucho el nivel de participación incluso algún ayuntamiento se había planteado dejar de hacerlo y bueno y este año lo que planteamos fue en colaboración con una entidad bancaria con Caixa Popular que además es una cooperativa y está todas las oficinas participan bastante de de la asociación local de de cada uno de los municipios pues conseguimos recabar ese 3.000 euros que lo que hicimos fue unos pasaportes y las personas que participaban o asistían a esas ferias recogían pues en ese pasaporte el cuño de participación uy perdón y el el último día el día de la trovada se hizo el sorteo del premio el premio consistía en esos 3.000 euros pero lo tenían que revertir gastándolo en al menos 10 comercios de la comarca estamos en ello ahora está el premiado gastándose dinero ahí bueno otra de las líneas es la la formación entonces anualmente lo que hacemos es pasar una encuesta a todas las asociaciones y ellos nos pasan sus necesidades formativas ese año estos dos últimos años nos hemos dedicado a hacer sesiones formativas y talleres relacionados con la digitalización ellos han elegido estos dos años en el ámbito del marketing digital y luego también lo que estamos haciendo son visitas viajes experienciales a otros territorios para conocer un poco qué es lo que están haciendo ellos estuvimos en Bilbao y hemos estado este año pasado en Barcelona y por último deciros que este año hemos creado una oficina de digitalización que es verdad que está enfocada tanto al ciudadano como a las pequeñas empresas y bueno ahí hemos asignado a dos técnicos a dos asesores de empresas y a una empresa experta en digitalización y ahí acuden pues los comercios que lo necesitan para que se les asesoren a ello es verdad que estos últimos meses fundamentalmente lo que se está haciendo es trabajar con ellos y apoyarles en la solicitud de la subvención del kit digital bueno aquí por último se había puesto que en realidad ya os lo he ido comentando todo los principales resultados que hemos tenido en esta implantación de estas líneas estratégicas y bueno y por último pues pedir disculpas por mi voz y nada daros las gracias de parte de todo el equipo que formamos tanto el Pacto Territorial como FACENOR os he puesto ahí una foto que ya lo he comentado a varios miembros de la mesa en el año 2008 pues nos trajimos a la mayoría de alcaldes de los ayuntamientos de estos 23 ayuntamientos y concejales de comercio y los presidentes de las asociaciones de comercio local los trajimos a Urban Commerce en el año 2008 porque es una de las cosas que a nosotros nos parece súper importante que aprendan de otros territorios que se está haciendo en otros territorios para poderlo implantar nosotros en el nuestro y nada muchas gracias gracias a ti Sonia Sonia Casaus responsable de promoción económica yo tenía una pregunta mientras te escuchaba me he adelantado por la tos eso pasa porque en Euskadi tenemos el veroño hace más calor que en Valencia y entonces el cambio climático te está afectando también a ti hay el tema de la inteligencia artificial que hemos analizado esta mañana el tema de la digitalización que tú mencionabas de hecho os apoyáis en otras entidades que os están ayudando pero ¿qué papel juega? es decir ¿cuánto de importante es o cuánto de propensos a digitalizarse son las personas que forman parte o que colaboran en vuestro consorcio? Pues a ver es verdad que hay miedo porque a veces cuando hablamos de digitalización y de comercio urbano algunos tienen como cierto freno ¿no? Sí en realidad lo que lo que has puesto la señora que venía esta mañana en una de las preguntas o una de las reflexiones que ha hecho sobre que venía de Asturias diciendo yo sigo todos los pasos que me dicen desde la administración pública o desde mi asociación o tal pero luego al final lo que necesito es vender eso es lo que yo todos los días escucho de los comercios y de las asociaciones comerciales que al final las asociaciones son comerciantes que están en esas juntas directivas y es verdad que nosotros estamos en una fase muy de sensibilización vamos más lentos de lo que a mí me gustaría que fuésemos porque es verdad que hay mucho miedo y sobre todo ellos es pero esto ¿cuánto tengo que invertir? y sobre todo yo ya soy mayor no sé si me voy a coger al hilo y bueno yo sobre todo lo que nos están pidiendo últimamente es verdad que en la parte de marketing es lo que más inmediato ven ellos nosotros les estamos hablando de inteligencia artificial de ya no solamente tener la página web sino tener ese chat con el que ellos puedan comunicarse y conocer mejor a sus clientes pero es verdad que la realidad es que ellos se están quedando en la fase de ¿cómo puedo vender yo? ¿cómo puedo? estamos en el nivel de enséñame a manejar las redes sociales lo mejor posible para que yo esté en esa fase de venta y bueno yo creo que estamos todavía con un comercio muy en mi territorio muy todavía por digitalizar y con mucho miedo a entrar en esa fase ¿de qué edad promedio estamos hablando cuando dices de estas personas para tener una imagen hemos visto fotos? sí la fotografía que tengo yo es de mujer y de mayor de 45 años es verdad que tenemos ahora muchas personas emprendedoras pero no están queriendo crear comercio físico tenemos el perfil de las personas emprendedoras que tenemos es gente joven también es mujer joven menor de 35 pero con idea de negocio no quieren crear negocio físico pues no te creas que esto es distinto en otras partes del estado porque también en el caso de Bilbao que será la experiencia que nos cuentará José María Cabrero con su sonrisa y su energía que antes nos ha transmitido durante el lunch cuando estábamos compartiendo un poco esas experiencias la verdad que yo sé un poco de vuestras experiencias pero durante el lunch algo de spoiler he tenido todavía más y he dicho no por favor no me digáis quiero escucharlo junto con los demás presidente de una asociación que está en Bilbao ubicada físicamente que se llama Última Milla Social no realmente la asociación se llama Ahórratelo Ahórratelo pero nos vienes a hablar aquí de lo que es la última milla social correcto 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 yo al hilo de lo que decía Sonia te digo una cosa como economista como siempre analizando datos buceando datos que luego habrá quien nos hablará mucho de lo que nos dará miedo el último testimonio de cómo los datos a qué nivel de identificación de datos nos llega la neurociencia es decir el neuromarketing será tema de Beatriz os puedo decir una cosa que en Euskadi el 27,5% del parque comercial realmente decide solo el 27,5% compra online estamos con estos datos quien compra entiendas físicas mayoritariamente son los de más de 65 años y son un 88% que es el 42% de la población total de Euskadi con lo cual parece ser que lo de comercio urbano es cosas de mayores ¿no? yo sé que tú estás metido en este ámbito sobre todo con los mayores totalmente no sé si necesito mando para pasar o las van a pasar cuando yo diga necesito mando ahí te llega el mando y lo puedes pasar a tu gusto muchas gracias bueno pues gracias máximo como bien dices efectivamente yo soy presidente de una asociación que creé hace una serie de años pero además me considero un emprendedor social yo vengo del mundo tecnológico y además de la asociación tengo una empresa que desarrolla tecnología con una misión tanto la asociación como la empresa que es ayudar a las personas mayores esa es nuestra misión y hoy vengo a contaros un concepto que para nosotros es muy relevante que es el de la última milla social podríais pensar ¿qué hace una persona como yo aquí en un foro de comercio urbano para hablar de personas mayores ¿no? bueno lo voy a relacionar de hecho más que una experiencia que también voy a contar voy a plantear una oportunidad una oportunidad relevante para el comercio urbano pero antes de meterme con la presentación en sí mismo que es una presentación hiper mega breve ya lo veréis nada realmente podía haber prescindido de ella me gustaría contaros cómo he llegado aquí cómo he tenido la oportunidad de venir aquí a hablar con vosotros ¿no? yo no tengo hijos no tengo una pareja estable pero tengo una familia muy guay una familia en la que todos colaboramos ¿no? todos tenemos un rol tengo un hermano tengo una sobrina tengo una madre mi padre ya falleció hace unos años y tengo una tía que a efectos prácticos es una segunda madre ¿no? mi hermano es el manitas de la familia ¿vale? siempre que necesitamos cualquier tipo de cosa ahí está él ¿no? cualquier chapucilla es capaz de arreglarla y mi rol en la familia es también importante diferente pero importante yo soy el bueno la persona de la burocracia ¿no? el que se encarga de solucionar todas aquellas gestiones trámites y dudas que tienen que ver con proveedores de servicios tanto públicos como privados ¿verdad? soy aquella persona a la que mi madre llama continuamente para preguntarme si soy capaz de interpretar la factura que le acaba de llegar de la energía la factura de la telefonía cuando le llega cualquier carta del banco pues evidentemente necesita explicación porque mi madre tiene la mala costumbre de empezar a leer por abajo y luego tira para arriba ¿verdad? cuando le llega la no sé la declaración de la renta ¿no? y no sabe muy bien si tiene que cobrar o pagar no sabe que bien que tiene que hacer ¿no? pues yo soy la persona a modo de ventanilla única que recibe todas esas llamadas ¿no? pero es que además yo tengo la mala costumbre bueno de que me gusta efectivamente que todas aquellas personas a las que quiero disfruten de los mejores servicios y de los mejores proveedores por eso me encargo muy muy mucho de obtener los mejores servicios en cuestión de prestaciones y precio ¿no? para toda mi familia ¿verdad? y hace unos años bueno pues llegué al punto en el que me pregunté qué ocurriría si yo no estuviera aquí ¿no? si de repente mi madre no tuviera hijos o si yo me fuera a vivir a otro país con un uso disculpad no es una llamada es una alarma y no es tu madre no es mi madre mi madre es prioritaria siempre y con este foro ¿vale? porque la familia siempre es lo primero y lo vais a entender ahora cuando os lo cuente ¿no? con lo cual ¿qué ocurriría si yo no estuviera? ¿vale? si mi madre no tuviera este hijo o si este hijo estuviera viviendo en otro país con otro uso horario estuviera distante ¿no? o si este hijo tuviera tres hijos y un trabajo que no es el caso de dos horas diarias pues lo que ocurriría es que no tendría tiempo para ayudarla ¿verdad? a mi hermano me importa bueno me importa un poco menos ¿no? digamos que el impacto sería menor pero ¿qué ocurriría con mis mayores? ¿qué ocurriría con mi madre 81 años? ¿qué ocurriría con mi tía 75 años? pues yo creo que ocurriría algo así ¿vale? lo que ocurriría es que a mi madre empezarían a llegar cartas facturas que no entendería comenzaría a empezar a tener servicios más caros más caros de los que deberían de ser comenzarían a llamarle por teléfono como nos ocurre a todos nosotros un montón de proveedores con unas artes magníficas para vender cualquier cosa por supuesto a un precio que no tiene por qué ser el de mercado comenzaría a dejar de disfrutar servicios que realmente necesita para disfrutar otros que no necesita mi madre no es tonta mi madre tiene ciertos obstáculos que le hacen a veces tener problemas para entender un mundo que cambia una velocidad que no es la de ella pero es lo suficientemente inteligente para entender cuando la engañan ¿qué ocurriría con ella? lo que ocurriría realmente es que ella se aislaría empezaría a desconfiar de todo lo que le rodea comenzaría a sentir fragilidad porque la fragilidad es un estado mental como consecuencia de ello se aislaría tendría situación de soledad tendría irritación ¿vale? y desde luego su calidad de vida empeoraría ¿por qué sé que le ocurriría esto? porque es lo que le ocurre a mucha gente mayor que no tiene gente de confianza allegados hijos que en un momento determinado dediquen tiempo para ayudarles en todos estos menesteres esto de lo que estoy hablando yo lo denomino ventanilla única yo a todos los efectos para mi familia soy una ventanilla única cualquier duda que tienen me llaman a mí desde hace un par de años me dedico a intentar generalizar extender ese tipo de ayuda que yo tengo con los miembros de mi familia a todas aquellas personas fundamentalmente colectivos de personas mayores que se encuentran desperdigados por toda la geografía de nuestro estado esa es mi misión y lo que vengo a contaros hoy es una visión es una visión de cómo implementar esta ventanilla única la ventanilla única es un concepto ampliamente reconocido muy necesario por todos los agentes para que ayudar especialmente a las personas mayores la dificultad el desafío es su implementación su implementación de una manera escalable su implementación de una manera sostenible y yo lo que vengo a contaros hoy es nuestra visión nuestra implementación que es lo que he denominado última milla social mi madre cuando me llama ¿por qué me llama a mí? ¿por qué me llama a mí? me llama a mí fundamentalmente porque confía en mí me llama a mí porque estoy próximo a ella me llama a mí porque mi madre para mí yo tengo disponibilidad hacia mi madre 24-7 siempre que sea necesario si no la puedo atender al momento como sería este caso la llamaría automáticamente después si hubiera visto una llamada de ella y por supuesto le dedico tiempo tiempo de calidad estas cuatro características que busca mi madre y que encuentra en mí son los pilares de lo que nosotros denominamos última milla social y si yo no estuviera aquí ¿qué intentaría hacer mi madre? mi madre intentaría buscar agentes que concitasen esas cuatro características voy a empezar por las dos primeras las dos primeras son la confianza y la proximidad ¿dónde puede encontrar mi madre estas características? se me ocurre que las puede encontrar en la farmacéutica a la que va a coger los medicamentos semanalmente se me ocurre que lo puede encontrar en la panadera donde va a comprar pan diariamente se me ocurre que lo puede encontrar en el charcutero por supuesto en la peluquería se me ocurre que para mi madre la gente de confianza también es la del centro social a donde suele ir a tomar café se me ocurre por supuesto que esa organización sin ánimo de lucro que se digna a dar un curso sobre digitalización a mi madre también es gente de confianza de mi madre por lo tanto existen agentes en este foro evidentemente compete más que cualquier otra cosa todo el comercio urbano el comercio local que es de lo que estoy hablando fundamentalmente y organizaciones sin ánimo de lucro que rodean a mi madre gente que en definitiva trata con mi madre diariamente pero esa gente esos negocios ya tienen una actividad prioritaria ¿verdad? a todos les cae bien mi madre mi madre es una persona inentrañable que os voy a contar yo pero claro tiene una actividad supongamos que tienen tiempo hay negocios que van bien y no tendrían tiempo ni siquiera aunque quisieran para dedicárselo a mi madre pero hay otros negocios que por fortuna o por desgracia pues no van tan bien y realmente tendrían tiempo para dedicárselo pero supongo que les ocurrirá lo que me ocurre a mí y es que para mí mi tiempo es muy importante para mí es lo más importante después de mi familia lo más importante ¿vale? mucho más importante que el dinero y yo cuando tengo que hacer algo que no decido me gusta que me gusta recibir algún tipo de contraprestación es lo que toda la vida hemos hecho cuando trabajamos por cuenta ajena ¿verdad? vamos a trabajar y ponemos a disposición de nuestros pagadores unas capacidades y tiempo yo de hecho cuando he trabajado por cuenta ajena siento que vendo mi vida es una sensación muy mala pero al menos recibo dinero a cambio con lo cual ¿cómo nos va a extrañar que los comercios locales que las asociaciones sin ánimo de lucro que van a ayudar a mi madre soliciten dinero por su tiempo? es lo más normal ¿verdad? pero ¿de quién tiene que salir ese dinero? algunos pensaréis pues de tu madre o de ti ¿no? estoy de acuerdo realmente debería salir de aquellos a los que se ayuda y ahora ellos lanzan una reflexión cuando mi madre me llama a mí solicitando ayuda para interpretar una factura de telefonía o una factura de la empresa eléctrica y yo la ayudo ¿a quién estoy ayudando? sin ninguna duda a mi madre ¿pero solo a mi madre? yo creo que ayudo también a la telefónica creo que ayudo también a la compañía eléctrica cuando mi madre me llama a las once y media de la mañana y me dice que necesita dinero porque ha ido a la caja del banco y no le dan dinero porque la caja atiende solo hasta las once y yo me tengo que desplazar para sacar dinero del cajero y darle dinero ¿a quién ayudo? sin ninguna duda a mi madre ¿pero solo a mi madre? yo creo que también ayudo efectivamente al banco que debería dar servicio a mi madre cuando mi madre necesita un volante de empadronamiento y no es capaz de sacarlo porque ahora los volantes de empadronamiento se sacan online y tengo que hacer yo la gestión ¿a quién ayudo? ¿ayudo a mi madre? también ayudo al ayuntamiento que ha decidido que los volantes se sacan online con lo cual y ayudo realmente a dos frentes ¿qué ocurre? que a mí no me paga nadie y si me ponen en el brete de cobrar o no ayudar a mi madre evidentemente voy a ayudar a mi madre siempre pero eso no lo van a hacer los comercios locales no lo van a hacer las asociaciones sin ánimo de lucro ellos van a pedir dinero y tiene todo el sentido del mundo a todo el mundo le gusta cobrar por su tiempo con lo cual básicamente lo que os acabo de contar ahora son los cuatro pilares en los que se asienta el concepto de última milla social por cierto que no acabo de pasar ninguna transparencia perdón apúntalo hacia el orden a esta vale es una presentación muy sencilla de acuerdo muy cáustica son cuatro transparencias fundamentalmente lo que acabo de explicar son los cuatro pilares sobre lo que se asienta nuestra visión de lo que tiene que ser la ventanilla única que hemos denominado última milla social se asienta en la confianza se asienta en la proximidad se asienta en la gestión del tiempo en la disponibilidad de la dedicación pero tiene que asumir dos retos dos retos fundamentales que son convencer fundamentalmente aquellos comercios locales y asociaciones sin ánimo de lucro esos agentes que gozan de la confianza de mi madre para que participen en la ayuda de mi madre y un segundo reto que es una estrategia de negociación con los proveedores hacerles entender que siempre y cuando el disfrute de sus servicios necesite de intermediadores efectivamente ellos tienen que contribuir a la financiación de esa intermediación porque yo cuando ayudo a mi madre con la telefonía cuando ayudo a mi madre con la eléctrica paso a ser parte del servicio de atención al cliente de esos operadores y cuando ayudo a mi madre a que reciba dinero de su banco donde tiene depositado el dinero paso a ser parte de esa caja en la que mi madre va a trabajar ¿vale? esos dos retos son los retos a los que nos enfrentamos obviamente solucionar el segundo reto va a impactar increíblemente convencer a negocios locales cuando tienen tiempo y asociaciones sin ánimo de lucro a dedicar parte de su tiempo a ayudar a aquellas personas mayores entre las que se encuentra mi madre a desentrañar ¿no? a despejar dudas a gestionar diferentes tipos de trámites ¿vale? estos son los cimientos ¿no? de nuestra visión de lo que debería ser la implementación de una ventanilla única todo esto no tiene sentido si solo soy capaz de ayudar a las personas de un barrio yo estoy aquí y he dicho que soy un emprendedor social soy un emprendedor que lo que quiere hacer es impactar en toda la sociedad yo he sido la ventanilla y soy la ventanilla única de mi casa pero mi misión es extender esa ayuda absolutamente a todas aquellas personas colectivos sensibles fundamentalmente personas mayores que demandan ese tipo de ayuda eso es lo que debería ser si no no merece la pena empezar para ello pensemos cuántas personas mayores hay desde luego hay muchas ¿eh? estamos acercándonos al 25% de la sociedad 25% de personas mayores de 65 años evidentemente todas ellas se encuentran distribuidas por diferentes puntos de la geografía ¿cómo se consigue eso? para conseguir ayudar a todas esas personas mayores necesitamos movilizar según este esquema a un montón de comercios locales y asociaciones sin ánimo de lucros que se encuentran próximos a ello conseguir esto esta intermediación humana solo se puede conseguir de la mano de la digitalización de la mano de la tecnología ¿cómo consigo yo convencer captar negocios locales que les llegue nuestro mensaje que les llegue nuestra misión que les llegue la oportunidad que tienen de diversificar su negocio al final para un comercio local ayudar a una persona mayor supone que esa persona mayor va a su negocio y es probable que esa visita también se derive en una venta ¿vale? eso es una oportunidad para el comercio local mi mensaje está muy preparado para centrarme en las personas mayores pero no perdéis la perspectiva y especialmente en este foro esto es una oportunidad para el comercio local con todo ello la digitalización es fundamental decía es importante captar todos esos comercios locales es importante organizarlos es importante gestionarlos es importante cuantificar cuál es su grado de ayuda a las personas mayores es importante supervisar ese tipo de ayuda ¿por qué es importante cuantificar? porque ellos van a recibir ingresos proporcionales a su grado de ayuda a las personas mayores todo esto y no voy a entrar más en detalle se consigue de la mano de la digitalización si la mano de la digitalización eso no sería posible con esto acabo un poco de explicaros nuestra visión del concepto de ventanilla única de la mano de la última villa social ¿de acuerdo? ahora que me gustaría contaros en esta segunda parte de la presentación que no me olvido que esto es un panel de experiencias me gustaría contaros una experiencia desde mi punto de vista muy buena muy exitosa también que se está desarrollando en el municipio de Bilbao perdón voy a volver a pasar que se me olvida vale en concreto vengo a hablar de los puntos de ayuda digital que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Bilbao para ayudar a cualquier tipo de persona que tiene dudas a la hora de hacer trámites trámites con la administración pero también trámites con proveedores privados puedes ir allí a sacar un volante evidentemente eso es competencia del ayuntamiento un volante de empadronamiento perdón pero también puedes ir allí a preguntarles cómo puedes presentar la declaración online obviamente esas son competencias de la diputación o cualquier tipo de trámite relacionado con el gobierno vasco o cualquier tipo de trámite relacionado con la seguridad social siempre te van a atender siempre te van a ayudar pero también puedes ir a contarles que te expliquen cómo funciona su aplicación del banco también puedes ir a contarles que te expliquen cómo funciona su aplicación para ver las facturas online de su eléctrica de su teleco y yo os pregunto después de toda la chapa que os he soltado hablando desde la última milla social esta iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de Bilbao exitosa repito no tendría más sentido si el ayuntamiento de Bilbao en lugar de financiar absolutamente la gestión de todos los trámites se limitase exclusivamente a financiar aquellos que competen al ayuntamiento ¿por qué tiene que ayudar a mi madre para explicarle y para formarle cómo funciona la aplicación de su móvil la aplicación de banca de su móvil yo agradezco agradezco que la ayuden y quiero que la sigan ayudando pero ¿por qué tiene que financiarlo? ¿por qué? y ahora paso a los resultados de 2022 esta es una iniciativa que se puso en marcha en septiembre de 2022 ¿vale? con lo cual los datos referentes ahí son al último cuatrimestre del año ¿por qué? ¿por qué tiene que pagar absolutamente la gestión de todos los trámites? no tendría más lógica que el ayuntamiento se encargase de los suyos la diputación como otro proveedor en este caso público contribuiese con todos esos tipos de trámites que benefician a la diputación el gobierno vasco el proveedor privado de turno el proveedor de turno todas sus gestiones ¿no? no tendría más sentido eso eso es lo que acabo de explicar en la última vida social por supuesto que tiene más sentido ¿no? otra cosa es que lo organiza el ayuntamiento por proximidad porque al final ¿qué ocurre con este tipo de iniciativas? este tipo de iniciativas tienen un coste y ese coste impacta directamente en el impacto que quieres crear porque hay 12 puestos 8 de ellos fijos y 4 itinerantes ¿por qué? ¿por qué 12 y no 100? pues porque cada puesto tiene unos costes fijos y unos costes variables yo he estado revisando la licitación para 2023 cubre exclusivamente los costes variables porque los costes fijos son lonjas del ayuntamiento ¿no? claro pero ¿y por qué 8 o 12? si realmente mi madre que es de distrito 7 de Bilbao la zona de Recalde Irala tiene un montón de negocios locales que ya tiene unos costes fijos asumidos y a los que podría pagar ¿no? formar en una serie de trámites depende de la capacidad de el comercio de turno y de su disponibilidad más sencillos o no podría formarles para ayudar a mi madre en ese tipo de en ese tipo de de trámites ¿por qué nos centramos en 8 puntos? ¿no? ¿no es mejor tener muchos más puntos y una capilaridad mayor que llegue a todas las partes del municipio? pero voy a más ¿por qué centrarnos en el impacto exclusivamente en el municipio de Bilbao? ¿por qué no salir del municipio de Bilbao? al final en lugar de tener un enfoque de ayuda a las personas muy centrado en yo desde el municipio ayudo exclusivamente a mis ciudadanos que puede tener un enfoque más político ¿por qué no lo centro en los trámites? ¿qué más me da que el ciudadano sea de Bilbao o que el ciudadano sea de Vitoria? si los trámites quizás son los mismos si es un volante de empadronamiento quizás tiene que pagar el ayuntamiento de Bilbao quizás tiene que pagar el ayuntamiento de Vitoria lo mismo en Hacienda lo mismo con la aplicación del banco quizás el banco sea el mismo aquí que allí ¿no? ¿por qué nos tenemos que limitar? entonces bueno todo esto es lo que os quería contar os quiero contar esta iniciativa porque creo que siendo exitosa que eso lo único que demuestra es que efectivamente hay un gran porcentaje de la sociedad que necesita ayuda que es algo que está bien refutar desde luego hay una manera mejor de hacerlo hay una manera que es más sostenible desde luego porque al final este tipo de iniciativas quedan al albur de la política y si hay un recorte de presupuestos pues evidentemente va a haber un recorte de puntos de ayuda digital ¿vale? y al mismo tiempo si queremos generalizar el impacto yo estoy aquí para eso no estoy aquí para contar una iniciativa de una ciudad un municipio estoy aquí para que esto crezca ¿por qué nos vamos a centrar en un municipio? si hay un montón de negocios locales hay un montón de personas mayores esto tiene que estar por encima de límites ¿no? de límites geográficos y bueno yo ya creo que cumplo con los 15-20 minutos en todo esto que te había obligado a cumplir que me vas a obligar a cumplir porque como podéis entender José Mari es energía pura y ha sido mejor que el café de la tarde que nos hemos tomado en el lunch bueno sí igual soy muy pasional ¿no? me voy y te agradecemos por tu pasión muchísimas gracias perdona nada sin más no tengo ni siquiera un gracias simplemente mi contacto ¿vale? mi presentación fundamentalmente es esta las slides serán simplemente de acompañamiento para que pudieras mirar a algún otro sitio en lugar de a mí exclusivamente y nada sin más espero que os haya gustado y sobre todo espero que que cale este mensaje ¿no? la gente mayor necesita ayuda no solo la gente mayor hay una serie de colectivos sensibles y no hay que olvidarlos ¿vale? y la manera de hacerlo es importante porque todo tiene que ser sostenible y sobre todo escalable gracias gracias a ti gracias José Mari además por habernos explicado un poco más desde la pasión como dices tú de que es un emprendedor social no solo es una persona que quiere ganar dinero sino que dejar un impacto positivo en nuestra sociedad me ha gustado que entre los muchos que has mencionado el charcutero la peluquera no has mencionado el del banco de la ventanilla que históricamente era la persona donde hombre me lo ha dicho el del banco voy a hacer esta inversión esto ya no lo has mencionado se ve que hemos pasado 2008 bueno con lo cual perdona que te interrumpa Máximo lo nombraría pero si tienen problemas para atenderles a partir de las 11 de la mañana ¿cómo van a llegar? ya lo sé que es un gran problema ha sido un gran problema la desaparición de las ventanillas sobre todo para las personas mayores y de hecho ahí hay dos temas que se juntan la brecha que mencionamos digital con la brecha de la educación financiera entonces coge las dos y ya eso es el mix perfecto para que la gente mayor se encuentre fuera de lo digital fuera de lo financiero fuera de órbita sí mira me gustaría hacer una acotación a esto que comentas porque se habla mucho de la brecha digital y yo estoy de acuerdo en ello pero no solo es brecha digital cuando vas a los datos realmente el tipo de trámites al que va a pedir ayuda mucha gente a los puntos de ayuda digital del Ayuntamiento de Bilbao te das cuenta que no solo es brecha digital también es brecha burocrática hay mucha burocracia que requiere una complejidad extrema te piden una serie de papeles y en una jerga que son difícilmente elegibles por todo el mundo empezando por mí con lo cual no solo es brecha digital y hoy en día es brecha digital pero para nosotros dentro de un tiempo y no demasiado largo se llamará de otra manera pero va a haber brecha porque la realidad es que la tecnología y el mundo que nos rodea avanza más rápido que nosotros es así es así con lo cual hoy nos sentimos muy empoderados porque manejamos todo este tipo de flow pero mañana mi madre voy a ser yo yo no soy más listo que mi madre de hecho soy bastante más tonto pero llamarás a tus bueno tus hijos no pero voy a tener mi sobrina seguramente pasará de mí pero confío estará la última milla ya en marcha muchas gracias José Mari y ahora vamos a dar paso bueno nos movemos como os decía de Bilbao vamos a saltar a Mataró somos que nos movemos nos gusta viajar y vamos a Mataró decíamos que aquí en el caso de Euskadi solo el 6% de los comercios locales apuesta por el online nos gustaría escuchar de la mano de Lala y de Ángel que son director de promoción económica y responsable de la sección de promoción de la ciudad de Mataró pues vuestro proyecto que tiene el nombre de Retail Lab que nos contarais un poco más que es lo que pasa por ahí si nos importa me pondré de pie gracias bien muchas gracias por estar aquí esta tarde por aguantar la jornada estábamos muy contentos antes de venir de poder tener oportunidad de explicaros nuestro proyecto pero es que ahora lo estamos todavía más porque durante la mañana han ido surgiendo algunas cuestiones y algunos conceptos clave que he intentado retener y que íbamos viendo que encajaban bastante con lo que vamos a presentar y que pensamos pues no lo estamos haciendo tan mal conceptos como la importancia de los datos conceptos por ejemplo muy claros que han quedado como recuperar el protagonismo del punto de venta del establecimiento y también conceptos como el de no forzar la incorporación de la tecnología en los establecimientos sino que sea un proceso un poco más natural más orgánico para ello que mejor que poder aproximar la tecnología a los empresarios a los comerciantes y para que vean pues que la tecnología realmente les puede aportar beneficios en el sentido de mejora de lo que sería la experiencia de compra y que además la tecnología se puede de alguna manera dimensionar en función de cada realidad cada necesidad o de cada potencialidad o capacidad que tiene el establecimiento no os voy a no os vamos mi compañera la leyó no os vamos a vender un producto os queremos trasladar un concepto queremos compartirlo de hecho podríamos ser perfectamente tal y como estoy explicando una empresa tecnológica pero no es así somos un ayuntamiento porque somos promoción económica somos comercio y creemos que los servicios municipales los centros locales que intervienen en el ámbito del comercio aparte de muchas otras cosas que durante el día de hoy se han mencionado y demandas que hay pues que son evidentes pero no queremos renunciar a también contribuir a este paso importante que tiene la transformación digital del sector comercial y bueno nosotros en todo caso lo que intentamos con este proyecto es dar un primer paso y luego por supuesto pues aquí también hay una función muy importante del sector comercial de las entidades para que nos acompañen y que pueda ser una realidad Retail Lab básicamente deciros que forma parte de un proyecto más amplio es un proyecto que fue beneficiario de la famosa convocatoria de fondos europeos Next Generation de la primera convocatoria de mejora de competitividad del comercio fue uno de los proyectos mejor valorados es un proyecto que tenía diferentes ámbitos de actuación había temas de sostenibilidad había temas de piedra que también ha sido hasta mañana nosotros nos gusta mejor decir de mejora del entorno urbano de mejora del entorno comercial que también ayuda a la mejora de la experiencia y por supuesto forma parte del ADN de esta convocatoria también una fase de digitalización que para nosotros es muy importante que también recoge digitalización del espacio urbano pero que también quisimos apostar por lo que os presentaremos hoy que es esta experiencia de digitalización del establecimiento del punto de compra es un proyecto que no está aislado sale de la estrategia comercial que tenemos en Mataró del pacto comercial que tenemos con el sector comercial y otros agentes de Mataró con un plan estratégico de impulso que tenemos y por lo tanto tenía toda la lógica y toda la coherencia además comentaros simplemente que está emplazado lo que ahora os enseñaré está emplazado en un equipamiento municipal bastante novedoso que también ligado con lo que comentaba hace un momento nuestro compañero pretende ser un cambio de relación con la ciudadanía con más acompañamiento a través de medios digitales y que estaba muy focalizado lo que era la atención a las personas y nosotros hemos de alguna manera abordado este equipamiento también para no dejar de lado la relación con el sector empresarial y por lo tanto también hemos incorporado este proyecto en este espacio ¿qué es Retail Lab para nosotros? bueno pues para el sector básicamente para el sector comercial tiene que ser un punto de referencia un laboratorio tecnológico que les permita conocer y les permita experimentar aquellas soluciones tecnológicas que pueden ser aplicables en su actividad económica para el territorio que creemos que aquí es donde también está la parte importante de este proyecto es que no solo es un espacio físico con tecnología de manera intensiva sino que es un modelo nos gusta hablar de un modelo de un concepto de transferencia digital al sector ¿por qué? porque está definido nosotros definimos este proyecto de manera que tanto físicamente como a nivel tecnológico sea transferible o pueda ser aplicable a otros territorios de hecho todo esto nació también a un año antes porque con la Diputación de Barcelona empezamos a trabajar conjuntamente cuando hicimos esta propuesta para ver si finalmente este proyecto luego se podría trasladar o no a otro municipio de la provincia de Barcelona nosotros hemos sido pioneros lo tenemos instalado en Mataró pero no descartamos la posibilidad de que pueda trasladarse a otro territorio del propio municipio o a otro municipio de la demarcación por lo tanto es importante decir que sí es un espacio físico perdón físico digital pero sobre todo es un modelo de transferencia y también nos alegra mucho que ya se ha ido durante toda la mañana para nosotros de manera transversal es un modelo también de capacitación porque aparte de ser un espacio físico también es un espacio de formación y capacitación porque no tiene sentido que las personas experimenten conozcan pero luego no sean capaces de saber realmente qué les puede aportar o cómo funciona luego mi compañera explicará un poquito más sobre el tema de la capacitación que hay en este proyecto simplemente deciros como muy brevemente físicamente el espacio está configurado como un espacio de bienvenida donde aprovechamos también para informar para que pueda visualizar el visitante los elementos que nos interesan más en nuestro caso hemos puesto información de la ciudad turística de la ciudad de la oferta comercial que hay como un espacio un poco de contextualización luego está en sí el showroom tecnológico que es donde está toda la tecnología aplicada y luego pues este espacio donde hacemos las formaciones de diferentes formatos como después os podremos decir ¿a qué responde esta propuesta este modelo que tenemos desplegado? básicamente a cuatro retos o cuatro hitos que como decimos es un modelo integral pero para que los comerciantes no crean que no está digamos en sus manos el implementar por volumen es un modelo que es escalable con la cual cosa no hace falta implementar toda la tecnología para hacer un paso importante en esta transición digital y que ya les vaya a mejorar en la experiencia de compra el modelo integral como tal lo que aborda son cuatro ejes o cuatro ámbitos por uno el posicionamiento de marca y de producto aquí básicamente es una tenemos tecnología basada en pantallas digitales que te permiten pues de cara al cliente hacer la experiencia de compra mucho más amable y también cierta interacción a la vez que nosotros o el establecimiento que lo tenga también está recogiendo información importante para luego poder definir campañas comerciales posteriores la mejora de compra como os decía también es otro de los hitos en el sentido de que la persona tiene mucha más autonomía para consultar el producto no tiene que ir siempre antes hablábamos de que hay algunos perfiles algunos targets que les puede llegar a incomodar depende de qué tipo de asistencia personal bueno pues de esta manera tienen un sistema digital para poder hacer consultas de productos y también lo que hacemos es proponer unos elementos para mejorar digamos el entorno de la compra con mecanismos o con tecnologías auditivas y visuales que lo que hacen es mejorar el entorno de compra entrando más a los datos que hablamos tanto de los datos uno de los hitos es la función analítica la tecnología que propone este espacio el retail lab permite tener de cara al empresario al comerciante un control absoluto y bastante inmediato del retorno de la inversión que está haciendo en determinados productos también le permite tener una analítica de audiencias del perfil de consumidor que está que está yendo e incluso el que simplemente ha visualizado algún tipo de producto algún servicio pero no lo ha consumido por tanto también el cliente potencial y luego por supuesto el grado de satisfacción de esta digamos tienda no virtual porque es física pero digamos que no es una tienda real y luego por último y aquí entramos con la pata de la inteligencia artificial que para nosotros es muy importante este espacio también tiene una función predictiva es decir aquí lo interesante de todo esto es que a partir de la combinación de todas estas tecnologías pues al final el comerciante puede tener una previsión que le marca la misma tecnología le puede hacer un report diciendo en base a los datos que tenemos de quién ha venido cuánta gente ha venido qué ha consumido qué no ha consumido el stock que tienes etcétera pues le puede hacer un report de previsión de compra en una fecha determinada por ejemplo para de aquí a un mes creemos que tu compra va a ir en esta tendencia con la cual ya tiene incluso posibilidades de preparar estocaje o de incrementar personal o no he dicho así muy rápidamente pero es muy importante este aprendizaje automático que permite este espacio solo como ejemplo aquí tenéis algunas de las soluciones tecnológicas que están integradas dentro de este espacio cartelería digital una impresora inteligente la analítica de audiencia encuesta satisfacción bueno hay varias insisto que se puede implementar toda o se puede implementar una parte a partir de poca inversión por ejemplo el tema de cartelería digital y la analítica de audiencia pues se puede implementar fácilmente esto simplemente comentaros que como objetivos ya os he ido avanzando pero básicamente sería como una cadena muy importante a conseguir la sensibilización del sector en cuanto la tecnología no es una cosa aliena a ellos que es accesible que la pueden implementar y que tiene beneficios sobre todo también la posibilidad de experimentar con esta tecnología para saber un poco como si esto lo aplicaran en su negocio que resultados puede tener a partir de aquí tendrán un conocimiento básico de ciertas infraestructuras tecnológicas y aplicaciones todo el tema de la capacitación que os he comentado pero sobre todo muy importante que aunque no sea digital pero es emocional como decíamos es toda la relación sectorial que provocamos a partir de la asistencia a este punto o sea también es la excusa para que puedan coincidir en este retail lab comerciantes de la ciudad que hasta ahora seguramente no hayan tenido absolutamente ningún contacto porque están en zonas diferentes porque son productos diferentes porque son competencia con la cual cosa estamos también generando una red de relación que hasta ahora seguramente no se haya producido en el grado que creemos nosotros que es interesante le paso a mi compañera Lala para que os explique brevemente cómo se conceptualiza a nivel de captación de este proyecto a los comerciantes hemos plasmado la imagen que tenemos que estamos realizando con la campaña de comunicación de este espacio como veis es revoluciona en este caso es tu establecimiento nosotros esto está vinculado a toda una campaña de comunicación que hemos hecho a través también financiados por Next Generation que revoluciona todo el ámbito del sector y todo aquello que hemos generado como ayuntamiento de organización pública para poder complementar todo el tema de lo que es el Retail Lab al resto de acciones que se han vinculado a esta a esta Next Generation Ángel nos lo ha comentado pero nosotros para llegar a a todo o sea cuando decidimos hacer todo el tema del Retail Lab aparte de tener un estudio premio de cómo lo conceptualizábamos y cómo lo hacíamos también se hizo lo pudimos también financiar a través de la misma subvención es hacer una encuesta una una diagnosis de cómo estaba nuestro comercio nuestra ciudad a nivel digital y aquí también lo que nos salieron fueron los perfiles que tenemos o sea se dividieron sobre todo en cuatro tipos de perfiles muy diferenciados desde el principal desde aquellos establecimientos que están súper digitalizados que tienen bueno que están muy y muy capacitados al típico establecimiento que es que no tiene absolutamente nada y esto que nos dio a la vez pues a la hora de conceptualizar todo lo que era el Retail Lab no solamente lo que es el espacio físico sino toda aquella programación de todas las actividades que se tenían que hacer pues equilibrarlo para los diferentes tipos de perfiles y es lo que lo que estamos aplicando ahora perdón me he ido para atrás me dio F5 F5 ya está pero bien aparte lo que hicimos luego teníamos ya la conceptualización de lo que era el proyecto era cómo comunicamos que esto es la o sea dentro de lo hemos hablado también con otros compañeros de aquí de diferentes ayuntamientos que están cómo comunicas todo lo que tú estás haciendo como ayuntamiento cómo llegas al sector más que nada porque lo que nuestra función como organismo público es ayudar o sea es nuestro cliente es sois vosotros son los comercios que están nosotros hablamos de comercio más que de comercio es actividad económica porque estamos hablando también de todo el tema que es restauración y todo el tema servicios pero cómo llegar que es lo difícil entonces creamos a ver qué eran los canales principales que tendríamos que hacer servir creamos un banner dentro del web municipal donde explicamos todo el proyecto hemos hecho un QR que nos dirige directamente para que sea más fácil o sea cuando llegamos con la información directamente decirle al comerciante mira nada más que cojas tu móvil clicas aquí ya te lleva y te da toda la información hacemos también un boletín otro gran porcentaje que no abre ese boletín utilizamos también las redes sociales del ayuntamiento y entidades pedimos a las entidades de nuestra ciudad a que nos ayuden a difundir porque al final son ellos también los que se van a beneficiar como comercios de todo esto y luego otra cosa que estamos luchando que todavía no hemos conseguido pero parece que estamos ya en vías de tener un WhatsApp business dentro del propio ayuntamiento para podernos comunicar con el comercio sabemos que es una forma de comunicar muy diferente y que se hará mucho más propiedad más próxima directamente a lo que es el comercio entonces dentro de lo que os veáis si estamos la dinamización que está en la que os estábamos diciendo que es para nosotros aparte del pilar os enseñaremos ahora un render para que veáis todo lo que está como está implementado el espacio pero lo que decíamos es que lo importante de todo este proyecto sobre todo es capacitar a nuestro sector y capacitar en según qué grado no a todo el mundo vamos a llevarle la misma formación porque es lo que hablamos esta mañana igual necesitamos que a un establecimiento de un colmado simplemente con que tenga un WhatsApp business con este ya pueda llegar a sus clientes tenemos otro tipo de establecimientos que igual con un Instagram donde pueda llegar lo mismo publicar qué productos tienes pues ya le es suficiente o tenemos otros tipos de establecimientos que la combinación de todo sería lo ideal entonces en función de qué perfil os ofrecemos diferentes tipos de formaciones también para nosotros es muy importante ejemplificar lo que estamos diciendo y que vean visualicen el comercio en sí cómo se ha hecho en algún otro establecimiento ya y por eso lo que implementamos o sea lo que nosotros hacemos a la hora de las charlas es hacer charlas directamente con empresarios casos reales que vengan y nos los expliquen allí en el Retail Lab y que pongan a conocimiento del resto de esos compañeros competencia como queramos llamarles que les puedan dar las explicaciones talleres prácticos muy o sea muy simples como el hecho de decir cómo hacer fotografías de tu producto para que sea más visual a nivel de Instagram simplemente o cómo tienes que si quieres poner una pantalla digital cómo hacer la foto para que la campaña publicitaria que quieras sacar en tu comercio sea mucho más efectiva o las pildoras formativas en función de eso del público que en ese momento tenemos de hecho nosotros ahora de septiembre que empezamos hasta mayo que es el tiempo que tenemos contratado todo el tema de la formación vamos a hacer más de una de 50 actividades de formación donde se incluyen esto charlas y otra cosa que también hacemos mucho es enseñar este espacio o sea nosotros invitamos a cualquier servicio o cualquier comercio o cualquier restaurante que venga nos visite y enseñarle en sitio y que puedan testear esa tecnología que no vean que es tan que es tan difícil o que es tan complicado tenerla en su propio establecimiento o que no es tan caro porque lo primero que dicen sí claro pero que te cuesta esto como decía Ángel hay soluciones que por mil y pico euros ya lo tienes implementado entonces realmente si pudieran utilizar estos digitales estas ayudas podrían implementar según qué tipo de tecnología en su propio establecimiento nosotros como ciudad tenemos más de dos mil usuarios potenciales porque tenemos entre comercios restauración y servicios es lo que disponemos y luego también tenemos Matarro dispone de una universidad donde también se da el grado de marketing y también nos dirigimos a ellos también es dirigirnos a todos estos alumnos que puedan venir a testear y que vean también otros también igual nos enseñen ellos mismos otras formas de uso de esta tecnología igual que otros ciclos de FB también hacerlo la idea nuestra es eso es abrirlo igual que empezamos con lo que es el municipio de Matarro con la ayuda de la Diputación de Barcelona lo que queremos es extenderlo y enseñar nuestro proyecto que puedan venir los diferentes compañeros de otros ayuntamientos a verlo y que puedan traernos a sus asociaciones de comerciantes y poder enseñar al final es lo que decíamos es un proyecto totalmente transferible nació con ese objetivo y si para nosotros es prioritario y ahora como último lo que os quiero mostrar y será muy rápido porque bueno en lo que es la web nosotros hicimos para crear y poder presentar todo este proyecto un render simplemente os lo pondremos un momento dura me parece que dos minutos o tres y sería sería ya a ver estaba aquí me gustó mucho lo que decías de cuando hablabais de los que se cruzan ahí que son competidores y compañeros el concepto de competition o competición o sea a la vez son competidores pero también son compañeros bueno es importante que el comercio urbano se vea desde esta perspectiva que si compite por un lado también si no se unen fuerzas no se puede alcanzar el mismo objetivo y si vamos a ver el render voy 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 vamos no me baja luego a ver hasta donde llega tú decías que hay un grado no puedo incluso de marketing hasta donde puede llegar el neuromarketing es decir el poder neuronal del marketing de la mano de Beatriz que nos va a sorprender no lo que estáis viendo ahora es la web la web donde incluso también tenemos directamente se pueden inscribir porque tenemos todas las sesiones que se hacen cada mes las vamos publicitando y cualquier persona se puede apuntar ahí para poder acceder a lo que es la formación de SAKIS de RedNet aprovechando el momento también lanzamos un mensaje promocional en el programa tenéis hablando de antes se mencionaban los códigos QR hay un código QR para darnos vuestra opinión os pedimos que por favor nos des vuestra opinión cuando finalice la sesión pinchando bueno pinchando entrando en el código QR escaneando es muy breve lo que se explica ahora es la simulación del render que se hizo cuando estábamos diseñando todo el espacio y si vierais una imagen real es que es exactamente igual pero hemos pedecido que como aquí además este render explica todas las soluciones tecnológicas que se han puesto pues será mejor para vosotros para verlo visualmente lo que era o sea lo que os comentaba nos lo hemos comentado en el espacio donde lo hemos concretado es un espacio que también nuevo hace como un año así que también se inauguró de cara y es un nuevo concepto de relación con la ciudadanía y pretendíamos al final es un espacio que es modulable nosotros este espacio no lo tenemos ocupado durante todo el día sino que está todos los módulos están expuestos en una única pared y en función de cuando vamos a hacer las exposiciones sacamos los módulos y entonces en ese momento se convierte en el Retail Lab otra cosa que tampoco os he comentado es que ahora mismo nosotros tenemos hecho como cuando tú entras al Retail Lab simula una tienda de ropa pero en cualquier momento se está trabajando que pueda ser un establecimiento de restauración o un establecimiento de servicios al final es que como la tecnología te permite nos vamos podiendo para más que nada a la hora de implementarlo que cualquier tipo de establecimiento vea que es replicable en su tipo de negocio está en catalán porque nosotros lo hicimos en ese momento en catalán pero bueno creo que que se puede entender perfectamente tenía música me parece que no bueno le dejo yo a Beatriz muchísimas gracias Lala gracias Ángel por vuestra intervención y sobre todo por vuestra experiencia que sigue ahí visualmente para todos bueno vamos a terminar o vamos a finalizar con lo que decíamos al principio hasta donde podemos llegar hemos hablado tanto de inteligencia artificial con el neuromarketing y nos va a contar Beatriz Mora desde Málaga o mejor dicho desde Málaga Smart City que es lo que nos permite el poder de la inteligencia artificial aplicada al marketing avanzar también para el comercio urbano de alguna forma bueno nos está la presentación por ahí de todas formas os cuento nosotros somos una empresa privada venimos de Málaga la empresa se llama Goli Neuromarketing y el eje principal de lo que hacemos hacemos estudios del consumidor con inteligencia artificial nacimos en el comercio nacimos en el gran consumo nacimos haciendo estudios de bueno todos habéis visto el eye tracking las gafas los gorros ese tipo de herramientas sesgaban mucho a la hora de hacer los estudios y a la hora de ponérselo a la gente que se pasease por los supermercados y bueno las mediciones que daban no eran ciertas de ahí vinimos y que hicimos intentamos hacer herramientas mucho más pequeñas herramientas nada invasivas que hiciesen que ese tipo de estudios no fuesen sesgados y que pudiésemos sacar la mayor información posible desde bueno lo que como sabéis cuando se hace en un supermercado trazabilidad mapas de calor donde mira la gente que hace nosotros dimos un pasito más y podemos llegar a hacer con nuestras herramientas y saber que siente la gente cuando usamos nuestra plataforma y medimos o sea hablamos desde el conteo básico a la trazabilidad dentro de un supermercado de una tienda o de un espacio comercial hasta saber que siente esa persona que entra a comprar a nuestro supermercado todas sus emociones o sea somos capaces de medir con nuestras herramientas que siente la gente y que está expresando tenemos varias pero la principal es la plataforma que lo que hace es solo medir emociones que expresas porque como sabéis hay emociones que no expresamos pero que también las podemos medir pero bueno nuestra plataforma principal es Gol y Neuro hay y lo que hace es medir esas emociones el proyecto de Málaga Smart City es un proyecto que hemos firmado con el Ayuntamiento de Málaga y bueno en plan lo que habéis hablado antes de esa colaboración entre empresa pública y empresa privada nosotros lo hacemos nosotros no vendemos nuestras herramientas no alquilamos nuestras herramientas nosotros damos un servicio y nuestro servicio es completo nosotros en el Ayuntamiento de Málaga contactamos con ellos vinieron a hablar con nosotros y querían querían datos querían lo que todos queremos ahora queríamos saber qué hace el turista cuando llega a Málaga nosotros nos sentamos con ellos e hicimos un proyecto el proyecto le llamamos Smart City pero bueno realmente serán análisis del comportamiento del turista esa trazabilidad que hace el turista cuando llega a Málaga llega a un sitio llega a un comercio dónde se mueve cómo se mueve qué hace si viene acompañado si viene solo pues hasta ese punto llegamos a medirlo es la primera vez que se hace un proyecto de este tipo en España Málaga creyó en nosotros creyó en el proyecto que hicimos conjunto y ya tenemos esa plataforma prácticamente en todo el centro de Málaga hablamos de Callelarios hablamos de la Constitución todo el centro el aeropuerto el muelle la idea es saber exactamente cuando un turista llega a Málaga hablamos de un turista o si lo queremos enlazar con el comercio qué hace esa persona que se pasea por nuestras calles y qué siente dónde se para dónde mira un poco en general algo importante que tenéis que saber la plataforma nuestra lo que instala son sensores instalamos nuestra plataforma también en cámaras pero nuestras cámaras no graban imágenes y siempre respetan el anonimato hablamos de un proyecto que hemos firmado con el Ayuntamiento de Málaga si hubiese algún problema con la Ley de Protección de Datos ya nos habrían dado por todos lados entonces ahí no hay ningún tipo de problema nosotros cuando empezamos en los supermercados en gran consumo pasaba lo mismo nosotros lo que queríamos era el dato general queríamos personas de 20 a 30 que hacen personas de 30 a 40 mujeres y hombres qué conseguimos y qué quería el Ayuntamiento de Málaga información sobre esa trazabilidad del turista cuando se mueve por Málaga por el centro y lo que va haciendo cómo aplicar esos datos que nosotros les damos mediante un informe optimizando recursos campañas de protección eficientes cuando un turista llega a Málaga normalmente a Málaga o cualquier ciudad tiene las oficinas de turismo que ponen los ayuntamientos y se les dan rutas basadas en encuestas que se han hecho cosas que la gente le ha dicho bueno son rutas que nos pueden valer o no nos pueden valer nosotros lo que tratamos con estos datos es que cuando tú llegues a esa oficina de turismo esa guía que se le está dando a esa persona que sabes que es inglés de 40 años que viene con su familia y que se va a pasear por el centro con dos niños su mujer y esa ruta va a ser específica específica porque hemos medido toda esa cantidad de datos y sabemos lo que hace la gente cuando se pasea por el centro de Málaga luego ahí ya lo podemos enlazar con los objetivos de desarrollo desendenible ayuda a la mejora de cualquier monumento que haya por la ciudad problemas de aforo en cuanto a bueno hablamos de navidad hablamos de semana santa la idea es poder mejorar esa experiencia que tiene el turista cuando llega a Málaga enfocado un poco a comercio que estamos hablando de ello lo mismo enfocamos ese tipo de medición a que hace el consumidor cuando entra a tu tienda y como nosotros podemos daros los datos para que mejoreis no hablamos solo de esa experiencia en el local sino que esa experiencia realmente si no admites esos datos no los puedes saber ahí tenemos bueno son datos demográficos que medimos diferencia entre hombres mujeres nacionalidad conteo de individuos los rangos de edad siempre son hay un rango por eso mismo porque no identificamos personas y datos de comportamiento creo que son los más interesantes si vienen solos en pareja donde miran el flujo de movimiento de donde vienen y creo que lo más chulo y lo más diferente que podemos hacer y lo que llegamos a hacer es medir esas emociones detectando el lenguaje no verbal bueno esto es un mapa de Mala que pusimos cuando lo contamos en Fitur el proyecto es un vídeo y realmente son emociones que estaban sintiendo en ese momento cuando nosotros presentamos el proyecto la emoción predominante que es una emoción que damos bueno pues ahí tenéis el tipo de emoción que nosotros sacamos un índice bueno hablamos del SOHO no sé si lo conocéis pues en ese momento la mayoría de la gente que estaba allí como emoción predominante era gozo la Catedral de Málaga Diversión Plaza de la Merced Admiración la Plaza de la Constitución Relax esto es una manera para que vosotros veáis lo que se puede sacar luego los informes que nosotros damos no tienen nada que ver y son totalmente diferentes eso es para que visualicéis los datos que podemos sacar y cómo se pueden aplicar a nuestro negocio bueno esto es un poco cómo estamos la cámara los informes etc y Beatriz perdona que te intercumba todo esto mirando la cara a las personas sí pero sin identificar personas sí o sea son sensores que instalamos por ejemplo vamos a ponernos un ejemplo en Calle Larios están la plataforma nosotros la añadimos o a nuestras propias a nuestros propios sensores o a cualquier cámara o sensor que en este caso el ayuntamiento tenga instalamos la plataforma adentro que lo que hace es ese reconocimiento facial sin identificar para que no haya ningún problema si tenemos herramientas como tenemos una gorra que lo que hace es medir actividad cerebral real en ese momento ahí sí tenemos que firmar un de protección de datos porque sabemos exactamente en qué momento esa persona está sintiendo pero no mediante lo que expresa sino realmente lo que está sintiendo pero claro ahí sí necesitamos identificar a la persona obvio enlazando un poco como comercio que nos dijeron que os contamos tenemos un proyecto que es verdad que empezamos hace tres meses muy bonito la librería luces es una librería muy mítica en Málaga lleva muchísimos años tenían un problema estaban en una calle no en calle Larios pero estaban en una calle no principal del todo pero muy transitada por el tema de las obras del metro tuvieron que cambiarse bueno pues notaron bueno perdidas en cuanto a reestructuración porque tuvieron que acoplarse a los locales que encontraron se sentaron con nosotros y lo que hicimos es crear el proyecto exclusivamente para ellos y crear esa experiencia de cliente dentro vale bueno lo mismo medimos la trazabilidad y el comportamiento lo dividimos en tres fases sobre todo para que ellos tuviesen tiempo a ese cambio porque nosotros os podemos dar información pero cuando hablamos de un comercio luego tú tienes que tomar esos datos que nosotros damos para poder remodelar tienda o remodelar datos que estamos midiendo para que eso pueda mejorar bueno el objetivo era conocer en profundidad el comportamiento del consumidor en tienda lo dividimos en tres fases basada en espacio basada en productos y la tercera fase que es el final gracias a toda la medición que cuando terminemos tengamos de crear esa experiencia dentro del local y hacer sentir al cliente lo que nosotros queramos lo que nosotros queramos gracias a las mediciones que hemos tenido y a las emociones que se han ido midiendo durante todo el proyecto y poder crear ese espacio gracias a la información que hemos ido adquiriendo durante pues todo el proyecto la primera fase fue optimización de tienda en base a comportamiento estuvimos obteniendo datos y bueno por ejemplo en cuanto a flujos en tienda vimos que la tienda tenía una forma un poquito rara pero es verdad que la gente entraba y toda la aglomeración de gente estaba en la entrada pues que han hecho como pequeño cambio aunque estén haciendo muchos más cambiar la parte de novela que es donde todo el mundo va a comprar la librería lo pusimos al fondo para que la gente pudiese transitar por toda la tienda eso que ha hecho que algunas partes de la tienda que no se transitaban ya haya movimiento por la tienda y que secciones de la librería que no usaban y que no vendían ese tipo de productos se estén vendiendo ahora mismo estamos implantando la fase 2 sobre todo mirando un poco el producto que hace la gente cuando coge el libro que hace la gente cuando se planta delante de las estanterías y la fase 3 que creo que es la más bonita pues ese es un poco optimizar lo que es el espacio en cuanto a los sentimientos y las emociones que la gente tiene cuando va a la tienda o sea que da miedo finiquitado sí la última fase da un poco de miedo pero bueno muchas gracias Beatriz la verdad que da un poco de miedo saber que realmente se pueden medir nuestras emociones yo que creía que el BBK Live que era el gran evento de datos es decir era el momento en que se recogían la cantidad más grande en Euskadi de Big Data el BBK Live de Bilbao creía que era lo que más pero bueno esto la verdad porque como entras con una pulserita realmente se recopilan datos de cuánto bebes hasta con quién ligas en fin pero creía que era lo más y ahora no resulta que el neuromarketing nos sorprende y la inteligencia artificial nos deja sin palabras pues qué decir o sea hemos escuchado cuatro experiencias distintas de cuatro lugares distintos hemos tenido desafortunadamente que perder a Sonia porque tenía que coger el avión como sabéis estos son los problemas logísticos que a veces los eventos también tienen pero yo os quiero agradecer a los cuatro ponentes por realmente vuestra capacidad de síntesis vuestra pasión vuestra dedicación y también por lanzarnos ideas al auditorio e incluso también salgo de aquí con muchas experiencias sobre lo que es el comercio y las experiencias que el comercio urbano de alguna forma se están haciendo a través de diferentes soportes de diferentes iniciativas tanto empresas como asociaciones en otras partes del estado me quedo con una idea clave esta mañana escuchaba muchas palabras que eran trending topic lo del modelo híbrido de mezclar lo digital con lo analógico bueno con el mundo normal el tema de las relaciones el tema de las conexiones el tema de las oportunidades que al final garantiza el comercio urbano bueno yo me quedo con una idea lo pone aquí pone urban commerce el comercio parece ser que o es urbano o no es es decir o no existe y por qué no es porque urbano es urbe como decían los latinos es la ciudad y la ciudad están hechas de personas por mucha inteligencia que bueno buscamos la inteligencia artificial deberíamos de recuperarla otra veces que se nos va en muchas ocasiones pero la inteligencia artificial al final y las personas al final son los que tienen relaciones los que tienen emociones porque al final son los que consumen si lo miramos desde un punto de vista económico y sobre todo desde un punto de vista más calitativo son los que disfrutan y con esto nos quedamos esperando que también hayáis podido disfrutar vosotros que además si queréis hacer alguna pregunta vamos a dejar unos minutos para que desde el público nos podáis dirigir bueno le podáis dirigir a los que están aquí a los ponentes alguna pregunta específica para dar luego por cerrada lo que es la mesa preguntas no hay preguntas cuando no hay preguntas o habéis sido clarísimos o yo en clase digo o lo he explicado muy bien o no me habéis hecho ni caso entonces caso ha habido entonces yo creo que lo habéis explicado muy bien y habéis hecho las dos cosas es decir bueno así que muchísimas gracias quedamos cerradas esta edición del 2023 del Urban Commerce gracias a la organización gracias a los que habéis participado en esta mesa y gracias a los que estáis detrás que no se ven pero que sepáis que hay muchas personas que organiza todo esto que está ahí en la sombra que no se ve y que son al final los que hacen que sea posible que este evento como el de hoy pues se haya podido llevar a cabo así que muchísimas gracias a todos y a todas en la sombra